Libros de texto gratuito en México. Segundo grado. Libro de proyectos de aula. Proyecto 9. Nombre del proyecto, Una mano a la alimentación. El propósito de esta aventura de aprendizaje es calcular con el método de la mano la cantidad recomendable de alimentos para tu consumo. En la fase de introducción al tema, se realizarán las siguientes actividades. Con ayuda de un adulto, leer las páginas de la 222 a la 225 del libro de nuestros saberes. De manera individual dibujar algunos alimentos que te gustan de los que escuchaste durante la lectura. En comunidad de aula escuchar la lectura de la maestra o maestro de la página 114 del libro de proyectos de aula. De manera individual, investigar en diferentes fuentes cómo se pueden medir las porciones de los alimentos. En pequeñas comunidades, platiquen sobre cuáles son los alimentos que consumen, normalmente, en la escuela y en casa. Con ayuda de su maestra o maestro, escribir en el pizarrón los alimentos que de manera normal se consumen en su comunidad y copiarlos en la página 115 del libro de proyectos de aula. En la fase de investigación, se realizarán las siguientes actividades. En comunidad de aula, escuchar la lectura de las preguntas de investigación de la página 116 del libro de proyectos de aula. En pequeñas comunidades, ponerse de acuerdo para conseguir los materiales descritos en la página 116 del libro de proyectos de aula. En comunidad de aula y con apoyo de la maestra o maestro, tomar acuerdos para contestar las preguntas de investigación y escribir los acuerdos en su cuaderno. En la fase de respuestas específicas, se realizarán las siguientes actividades. En comunidad de aula, conocer la primera pregunta de investigación, ¿a qué alimentos saludables tengo acceso en mi comunidad? En comunidad de aula, escuchar la explicación de la maestra o maestro en relación a la clasificación de los cinco grandes grupos de alimentos. De manera individual, con ayuda de su maestra o maestro, hacer un dibujo por cada uno de los grupos de alimentos. De manera individual, con la compañía de un adulto, visitar un mercado e identificar tres productos de la clasificación de los alimentos y preguntar su precio por kilo. Con ayuda de un adulto, completar la tabla de la página 118 del libro de proyectos de aula. En comunidad de aula, conocer la segunda pregunta de investigación, ¿cómo puedo saber y medir la cantidad de alimento que necesito consumir para mantenerme saludable? En pequeñas comunidades, realizar las actividades descritas en las páginas 118 y 119 de su libro de proyectos de aula. De manera individual, con ayuda de su maestra o maestro, registrar en una recta numérica los nombres de sus compañeros, del menor al mayor en estatura en pies. En comunidad de aula, comparar con todos sus compañeros, las palmas de su mano para identificar quién tiene sus palmas más pequeñas y más grande y registrar esa información en el cuaderno. En plenaria de grupo, con apoyo de su maestra o maestro, reflexionar a través de preguntas dirigidas, la relación que existe entre estatura, largo de la palma de las manos y la alimentación saludable. En pequeñas comunidades, revisar la información de la infografía de la página 121 del libro de proyectos de aula, para aprender a usar el método de la mano, para poder seleccionar las porcines a utilizar por tipo de alimento, para saber el tamaño de la porción de alimentos adecuada para cada persona. En comunidad de aula, con ayuda del maestro, reflexionar y contestar las preguntas de la página 122 del libro de proyectos de aula. De manera individual, con ayuda de un adulto, seguir las instrucciones del punto 6 de las páginas 122 y 123 para preparar un desayuno o refrigerio saludable usando el método de la mano. En la fase de presentación de resultados, se realizarán las siguientes actividades. De manera individual y para aplicar lo aprendido, utilizar la tabla de la página 124 del libro de proyectos de aula y seleccionar alimentos de todos los tipos para preparar una comida completa. En pequeñas comunidades y después de medir las porciones para preparar una comida, buscar el costo que tendría elaborarlo. En la fase de metacognición, se realizarán las siguientes actividades. En pequeñas comunidades, a partir de preguntas orientadoras de tu maestra o maestro, realizar en una cartulina una galería de hallazgos de la aventura de aprendizajes. Pegar imágenes, agregar textos, dibujar, pintar. En comunidad de aula, hacer una exposición de todas las galerías elaboradas. De manera individual, escribir en sus cuadernos los acuerdos asamblearios a los que llegaron en comunidad para compartir y promover los alimentos saludables que hay en su comunidad.